¡Suscríbete al canal! ...de Santiago que nos acompaña acá en la redacción de La Cuarta, donde tenemos las noticias más importantes de la jornada. Y no cabe duda que el fallo del Tribunal Constitucional ha sido lo que se ha robado las miradas de todo el país y nosotros obviamente teníamos que estar ahí. Sebastián Fonsea fue a reportear cómo se desarrolló la jornada en el TC y nos presenta su informe para el Informa Poco. Hola, ¿cómo están? Hoy en la mañana estuve reporteando afuera del Tribunal Constitucional la votación de los jueces, de los 10 jueces, sobre la despenalización del aborto en tres causales, que serían inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación. Afuera del edificio de calle Huérfano se juntaron dos barras, los que estaban en contra y los que estaban a favor. Los que estaban a favor eran mayoritariamente jóvenes, muchos del Partido Comunista, organizaciones de grupos de apoyo homosexual, que se pusieron en el lado poniente de la calle y al otro lado habían grupos evangélicos y de partidos políticos más bien del área de la derecha. Cuando a eso de las 2 y cuarto de la tarde salió el fallo, en el lado de los que estaban a favor hubo celebraciones, hubo vítores, estaban todos muy contentos, todos se felicitaban por el trabajo que al gobierno le tomó más de dos años de tramitación, mientras que en el otro lado se vivió un verdadero funeral. Tanto así que hicieron una velatón por lo que consideran un crimen. Hablamos con el Pastor Soto y estas fueron sus palabras. Estamos con el Pastor Soto después de la resolución. Pastor, ¿qué le pareció la resolución? Bueno, ahora que Chile se prepare para el derramamiento de sangre, se elujimos magistrados, se elujimos cariños. Que Chile se prepare, dice la palabra de Dios Isaías de uno. Hay de los que dictan leí su justa. Ahora que Chile se prepare a llorar. Que Chile ahora se prepare a sufrir. La palabra de Dios dice que la paga el pecado es muerte. Ahora que Chile se prepare para ver esta sentencia de muerte que hay para este país. ¿Para ver desgracias? Muchas. Se lo dijimos a magistrados. La palabra de Dios es Fideín. Ahora, ahora, no está todo dicho. Ya vamos a levantar un presidente que va a ser capaz de derogar esta ley. Así que no está todo dicho. Muchas gracias. El pesar era total entre la gente que estaba en contra del aborto de tres causales, como lo dejó de manifiesto una señora que no pudo contener las lágrimas. ¿Qué le parece la sesión del tribunal? Triste. Triste, independiente. No tiene que ver con religiones. Tiene que ver con... No tiene que ver con... Yo soy chuvida. Y no acepto tampoco la violación a los derechos humanos. Ni las muertes de Pinochet. Y tampoco voy a aceptar esto. ¿Esperaba algo así? Sí. Sí, lo esperaba. Gracias. Ahora que el Tribunal Constitucional dio la pasada para el aborto en tres causales de despenalización, es cuestión de tiempo nomás que el gobierno haga ley esto y las mujeres en esas condiciones. Ya pues, informe muy, muy completo que va a estar también en nuestro diario de papel de mañana. Tú lo puedes encontrar en tu kiosquito por tres gambas y también va a estar en el punto com este video que acabas de revisar. Pasamos a hablar de espectáculos y Claudia Pacheco estuvo conversando con Mariana Di Girolamo. Quizás de nombre no le suena tanto, pero la está rompiendo como María Elsa en la teleserie nocturna de Mega. Y desmitificó un poquito, diciendo que su personaje es más falso que Dolor de Guata de lunes. Así que vamos con esta nota que nos presenta Claudia Pacheco para el informe. Hola amigos de La Barra Pop. En esta ocasión nos tomamos una micro, pero no precisamente algún lugar de la capital, sino que al pasado. Estuvimos conversando con María Elsa Quiroga, así es, con la protagonista, con la persona en Villa Ruiseñor. Fuimos hasta allá y conversamos con ella, que nos contó cómo ve que la gente diga que es una suelta, que ha andado con muchos hombres, habló acerca de su relación con el cura. Así que ahí le vamos a dar todos los datitos y va a poder ver algunas cositas que va a ir viendo después en su teleserie, y esa que usted se junta a ver todos los días con su familia en el horario Prime. Así que no se la pierda en la cuarta.com y también en el papel impreso. Adelante de estudio. Muchas gracias Claudita. Y nosotros, siguiendo con temas de espectáculos, esta vez los vamos a mirar desde la web. Porque en la cuarta.com lo más visto y visitado a la tarde ha sido la repetición de Luli. Claro, la chica que está bastante desaparecida a los medios, ha ocupado su cuenta en Instagram para unos sensuales bailes que han sido los más visitados. Fabián Escobar, editor del sitio web, nos cuenta más sobre esto. Gracias, tomamos contacto con la cuarta.com para analizar y revisar lo más visto de nuestro portal y en nuestras redes sociales. Y vamos a hablar de una niña, una chiquilla ya que es niña símbolo de la farándula que dio mucho que hablar y que ahora ha estado un poquito alejada de las pistas. Hablo de Nicole Moreno Luli, que nos sorprendió con unos bailes sensuales que subió a su red social Instagram. Miren, revisemos el video. ¡Desviendo! ¡Mis veintinueve años! ¡Mis veintinueve años! Lo que nos va a ir entregando en nuestro sitio web, también en nuestras redes sociales, obviamente, como la información deportiva. En este caso hablamos de Colo Colo y Esteban Paredes, quien está ahí entre algodones, como dice el sandrío futbolístico, para llegar el domingo al Superclásico. El delantero que se perdió ya el partido contra el Auro del Conce, habló sobre su situación, pero quería saber más. Jorge Sánchez, el hombre de Colo Colo, es quien nos cuenta detalles de eso. Ver a Esteban Paredes en el Superclásico este domingo está más difícil que llegar a fin de mes para los hinchas de Colo Colo. Pasa que el hombre está contraturado de su espalda y ya estuvo afuera del partido de la Universidad de Concepción. Por lo mismo, hoy en la mañana fue a la clínica Mets para ser revisado por los doctores y hacer un suave trote para ir poniéndose a punto. Es más, a la salida de la clínica, el goleador se autoimpuso un plazo. El jueves probará en cancha si puede estar o no en el Superclásico y de ser así se pondrá a disposición de Pablo Guedes. De no serlo, el mismo reconoció que le dirá al entrenador Albo que ya no, que no puede entre con él para este Superclásico. Superclásico que será el domingo al mediodía y donde la U buscará matar una mufa de 16 años. Sí, la U no ganaba en el Monumental desde que Sebastián Fonse escribía y nosotros íbamos al colegio y compramos el diario para leerlo. Adelante, estudios. Sí, pues estamos ya a full en la semana del Superclásico. Mañana en Golazo Diario van a aparecer todos los detalles e ir siguiendo día a día lo que pasa con el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile pactado para el próximo domingo en el Monumental a Mediodía. Cerramos nosotros el informapop de esta jornada con esta información deportiva y nos despedimos con acá el equipo periodístico de La Cuarta trabajando, cerrando los últimos detalles de lo que va a ser el diario de mañana con temas de los que hemos revisado acá y otras papitas que tú no te puedes perder. Obviamente el viral es lo que acompaña en cierre este informapop y en este caso hablamos de Milo Ambirosevich. En la mañana estuvimos transmitiendo en vivo el anuncio de su retiro y los vamos a dejar con el gol más recordado del volante de Universidad Católica quien le marcó en aquel histórico 2-2 a Argentina de Bielsa en las eliminatorias rumbo al Mundial. Ese gol es el cierre de esta informapop y el compromiso encontrarnos mañana nuevamente con más noticias acá en el informapop. Que descansen y tengan buenas noches. El fútbol de Chile a cargo de Álvarez, va tocando con Mirosevich, se arriesga Mirosevich, tocó para Acuña, Acuña profundo para Mirosevich, el fútbol de Chile. Notable jugada de Mirosevich, el descuento de Mila Mirosevich. Chile enciende una pequeña lucecita de esperanza después de esta gran jugada entre Acuña y Mirosevich. Mirosevich, la aventura personal de Mirosevich. Se atrevió Chile, quiso Chile, llegó Chile. Mila Mirosevich, el 1-0, perdón, como me dice el estado, el 1-2, gana Argentina por 2-1. Muy bien habilitado con Acuña y Mirosevich con gran talento. Un volante que va arriba, ahí va el pase profundo. Y mire dónde está, dentro del área está Mirosevich. Derecha a la izquierda, al portero, gran gol, 15 minutos. Música 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 Música